Hey seguidores, bienvenidos al canal, venimos con las noticias del fútbol colombiano Unión Magdalena y Deportivo Cali se enfrentan por la fecha 14 de la Liga Betplay en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta Las cuotas están de la siguiente manera, 2.30 el local, 3.25 el empate y 3.40 el visitante En los últimos partidos Unión Magdalena ganó 2-1 de visitante ante el Pereira El Deportivo Cali empató 2-2 contra Medellín En los últimos cinco partidos Unión Magdalena con una victoria El Deportivo Cali con 3 victorias y un empate De local el Unión Magdalena no ha perdido en los últimos cinco partidos 3 empates, 2 victorias, el Deportivo Cali le va mal de visitante, tiene 3 derrotas, 2 empates En la tabla de posiciones Unión Magdalena es noveno con 18 puntos y el Deportivo Cali es 16 con 14 unidades Es un partido de 6 puntos por el descenso El Unión Magdalena está muy cerca a clasificar a los octavos El Deportivo Cali debe ganar los puntos que le quedan para poder clasificar Hey seguidores no olviden suscribirse al canal Pronto traeremos más noticias del fútbol profesional colombiano